La puta virgen que calor No lo entiendo eh, con el calor que hace la gente por ahí asesinando impunemente por todo el mundo eh La santa bombica Te notaron que tienen trabajo los hijos de puta Este va a vosotros, como lo he dicho antes La santa bombica La santa bombica Me pasando a ras, no he conocido ni de adentro Categiendo una razón, haciendo un razón, sentimiento Escuchando el corazón, saboreando este momento Si yo no son de ser muy Tengo el tiempo, si yo no me iba a ir a ti mismo No es mi banco y no me está venciendo Todos los pies que me salgo, me estoy perdiendo la espía Subieron cienes que nacido, sin previsión como años No es por ser un desalgo Para mí salgo y no es mi pico, no es mi pico Yo les voy a ir a mi amigo, te ayudo hacia la luz La venciera que suele salgo Y estoy usando el fuego, que sigue que me asomando por botarme a dos Les voy a ir a mi amigo, que sigue que me asomando el cuerpo Y estoy dando la espía, no es mi pico Y estoy dando la espía, no es mi pico Y estoy dando la espía Y no es mi pico, no es mi pico Y yo no soy tu hermano y tengo determinación Que no tengo la idea adentro Me casan las relaciones Canta luz de nacimiento Que es un vacío de inmenso La acordeo, desnumiendo Un abrigo se acaba Y no puedo hacer que abren mi cuerpo Me casan tan rápido Y con una idea adentro Pasando el vacío de mierda Llega sin tiempo Se encuentran más rápido Y con una idea adentro Ya entiendo Decir más corazón Y mirando para antes De los principios típicos No vas con mi cachitos Para si te ocurra De los principios típicos Pero no te explico Y con una idea adentro Pasando las relaciones Canta luz de nacimiento Se encuentran las relaciones Canta luz de nacimiento Pasando las relaciones Canta luz de nacimiento Que mis sueños ya lo saben No ni naciones ni bandera No se hacen golpe nacionales Y mirando y chen la prisionera Se encuentran las relaciones Por la idea adentro Pasando las relaciones Canta luz de nacimiento Se encuentran las relaciones Canta luz de nacimiento Se encuentran las relaciones Canta luz de nacimiento Pasándote las paredes, matándote las pimiento Se acortan los razones por el fin de adentro Pasándote las paredes, matándote las pimiento